Frente a los hechos sucedidos el día de hoy en el municipio de Tibú a eso de las 2 y 20 de la tarde donde se presenta primero la afectación a la sociedad de Tibú, a la Policía Nacional que sirve a esta comunidad con un balance desafortunado de dos uniformados que fallecieron en este atentado terrorista, una persona, una dama que fallece en este atentado y 11 heridos que fueron trasladados de acuerdo a su gravedad hacia la ciudad de Cúculo Inicialmente y preliminarmente en ese sector delinquen dos estructuras de crimen organizado el GAOR 33 y el ELN En estos momentos nuestros investigadores de la mano con inteligencia militar, inteligencia policial, Fiscalía General de la Nación están estructurando las líneas investigativas para determinar los autores materiales de este hecho Adicionalmente, la Policía Nacional, nuestras Fuerzas Militares, la Gobernación de Norte de Santander ofrecen una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que nos ayude a la ubicación de los autores materiales e intelectuales de este terrible acto Inicialmente, recordamos que la empatía es la prioridad en estos momentos entiendan de que afectaron a la comunidad, a la comunidad de Tibú y que estamos pidiendo de que nos ayuden con la información para acelerar nuestra labor investigativa de nuestra Fiscalía General de la Nación, de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional